Ya han pasado 35 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana El extraño retorno de Diana Salazar, producida por Televisa, donde narra la historia de una mujer que es acusada de bruja y fuera quemada por la santa inquisición, reencarna en una joven muchacha que busca encontrar la razón de sus constantes pesadillas. Así que en este video te mostraré el cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora y sin más que decir empecemos. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar en 2023. Rebeca Manríquez, conocida en la telenovela como Marisela Rocha, quien es una joven amiga de Diana Salazar. Es una actriz, directora y locutora mexicana que cuenta con una larga trayectoria en televisión participando en telenovelas como María Mercedes, Soledad, La usurpadora, María la del barrio y otras más. Nació el 9 de febrero de 1960 y así es como luce a sus 63 años de edad. Rosa María Bianchi, conocida en la telenovela como Malena Salazar, quien es la hermana de Diana, una mujer buena, que cree y ayuda a su hermana. Es una actriz argentina nacionalizada mexicana. Su primera actuación en televisión fue en la exitosa telenovela Cuna de Lobos de 1986. Nació el 18 de febrero de 1948 y así es como luce a sus 75 años de edad. Alejandro Tomasi, conocido en la telenovela como Adrián Alfaro, quien es un colaborador cercano del ingeniero Santelmo, un hombre que por dinero le ofrece las claves a Luther Enrich. Es un actor y cantante mexicano, muy conocido que ha trabajado en obras de teatro, películas y telenovelas como Luz Clarita, Destilando Amor, Esta Historia Me Suena, Hasta Que La Plata No Se Per, y otras más. Nació el 14 de agosto de 1957 y así es como luce a sus 66 años de edad. Patricia Reyes Píndola, conocida en la telenovela como Jordana Hernández, quien es la fiel cómplice de Irene, una mujer malvada que pertenece a secta satánica. Es una actriz, directora y productora mexicana que ha trabajado en producciones como Salomé, Teresa de 1989, María Isabel, Atrapada, Imperio de Mentiras y otras más. Nació el 11 de julio de 1953 y así es como luce a sus 70 años de edad. Jorge Martínez, conocido en la telenovela como Eduardo Carvajal, un joven enamorado de Leonor que fue quemado junto a su novia Leonor, pero tiempo después es reencarnado en el ingeniero Mario Villarreal. Es un actor argentino que ha participado en numerosas telenovelas como Manuela, Micaela, La extraña dama y otras más. Nació el 24 de marzo de 1947 y así es como luce a sus 76 años de edad. Alejandro Camacho, conocido en la telenovela como el doctor Omar Santelmo, quien es el colega y amante de Irene, un hombre malo que se siente atraído por Diana y la usará para sus planes. Es un actor, productor de cine y televisión mexicano que ha participado en novelas como Cuna de Lobos, Mi pequeña traviesa, Muchachitas, Para volver a amar y otras más. Nació el 11 de julio de 1954 y así es como luce a sus 69 años de edad. Alma Muriel, conocida en la telenovela como Doña Lucrecia Treviño, quien fue una mujer malvada que vivió enamorada de Eduardo, pero después se reencarnaría en la doctora Irene. Fue una actriz mexicana que debutó como actriz a finales de la década de los 60, realizando melodramas como Mariana de la Noche, Yara, Atrapada y su última telenovela fue Fuego en la Sangre. Lamentablemente falleció el 5 de enero del 2014, a causa de un infarto, y así es como lucha a sus 62 años de edad. Adriana Roel, conocida en la telenovela como Delfina García, quien es la madre de Diana y Malena, una mujer que culpa a Diana por la muerte de su padre. Fue una actriz mexicana que es recordada por su trabajo en melodramas como Bajo la misma piel, Mentir para vivir, Al filo de la muerte y otras. Lamentablemente falleció el 4 de agosto del 2022, a causa del Alzheimer, y así es como lucía a sus 88 años de edad. Lucía Méndez, conocida en la telenovela como Leonor de Santiago, una joven que estaba a punto de casarse con Eduardo, pero esta al ser acusada de bruja, es condenada a morir en la hoguera, y 300 años después, Leonor reencarna en Diana Salazar, una joven universitaria que en su sueño sufre, al verse morir en la hoguera. Es una actriz, cantante y empresaria mexicana estadounidense, que se dio a conocer en los años 70, participando en telenovelas como Colorina, Mundos opuestos, Amor de nadie y otras más. Nació el 26 de enero de 1955, y así es como luce a sus 68 años de edad. Mario Casillas, conocido en la telenovela como Gonzalo Obregón, quien es un historiador, y es novio de Malena. Es un actor, guionista y sindicalista mexicano, conocido por su trabajo en algunas telenovelas como La Dueña, Abrázame muy fuerte, Las vías del amor, Amar otra vez, Pablo y Andrea y otras más. Nació el 10 de junio de 1938, y así es como luce a sus 85 años de edad. Lolita Cortés, conocida en la telenovela como Liz Morrison, quien es hija de Gloria, siendo ambas espías de San Telmo. Es una cantante y actriz de comedia musical mexicana, conocida por participar como juez en el reality show musical La Academia. Nació el 23 de octubre de 1970, y así es como luce a sus 53 años de edad. Carlos Cámara, conocido en la telenovela como Luther Enrich, quien es un hombre peligroso que busca eliminar a San Telmo Digital. Fue un actor dominicano, nacionalizado mexicano, padre de los también actores, Carlos, Víctor y Lolita Cámara. Carlos es recordado por su trabajo en telenovelas como Amor Real, Rubí, La Intrusa, La Fea Más Bella y otras más. Lamentablemente falleció el 24 de febrero del 2016, a causa de un infarto, y así es como lucía a sus 82 años de edad. Alonso Echanove. Conocido en la telenovela como Rafael Romero, quien fue el novio de Diana, un hombre malo que no la trataba bien. Fue un actor mexicano, hijo de la también recordada actriz Josefina Echanove. Alonso participó en producciones como Amarte es mi pecado, Martín Garatusa, La telaraña y otras. Lamentablemente falleció el 30 de noviembre del 2022 por múltiples infartos cerebrales, debido a las drogas que consumía, y así es como lucía a sus 58 años de edad. Rafael Valedón. Conocido en la telenovela como el ingeniero Ernesto Santelmo, quien es dueño de Santelmo Digital. Fue un actor, director, productor y escritor mexicano, destacado actor de la época de oro del cine mexicano, que trabajó en más de 50 películas. Lamentablemente falleció el 6 de mayo de 1994, a causa de un infarto, y así es como lucía a sus 74 años de edad. Y cuéntame, ¿qué te pareció esta telenovela? ¿Fue una de tus favoritas? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.